...del adolescente, porque el adolescente va buscando, de alguna manera, la aceptación y cómo sentirse especial. Y lo que pasó fue lo que le pasa a muchos músicos, que creen que por este instrumento valemos más, o valemos incluso, o somos aceptados. Y eso era lo que me pasaba, pues yo era el músico de la familia, entonces me llevaban a tocar las mañanitas a mi abuelita, tocaba yo en la escuela, entonces, bueno, claro que me interesó, eso era como una droga. La aceptación es una droga, se convirtió en una droga para mí. Entonces, mientras más aceptado era, más me sentía seguro. El problema es que estaba posando mi seguridad y mi aceptación en esto. Me costaba entender lo que ahora entiendo, que el instrumento soy yo, el violín no suena solo. Este violín no suena solo, el que lo tocan son tus dedos, tú eres el instrumento.